Laura Sarabia sí se presentó ante el Consejo Nacional Electoral, declara por escándalo de la financiación de la campaña de Petro. La jefe de gabinete de la presidencia será escuchada por los magistrados del organismo electoral, luego de que se conocieran los audios del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que la salpican. Laura Sarabia, ex jefe de gabinete de la presidencia, asistió el martes 18 de julio de 2023 a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, tras la citación del máximo organismo electoral para que se declarara por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del actual mandatario en los colombianos Gustavo Petro. La exfuncionaria, que fue destituida el 2 de junio de 2023, luego las denuncias en su contra por el caso de su ex niñera Marelvin Mesa, que denunció haber sido sometida sin su autorización a la prueba de polígrafo y habría sido víctima de interceptaciones ilegales. Llegó a las 2 de la tarde a las instalaciones del CNE, acompañada por sus abogados y en medio de la escolta de la policía. Lo anterior, para cumplir con la diligencia de testimonio, como se le denominó a esta citación, en la que se quería conocer la versión de la ex integrante del gobierno acerca de los soportes económicos del candidato del Pacto Histórico, tras hacerse públicos los audios del saliente embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, que la salpicarían. A diferencia de Benedetti, que decidió no presentarse a declarar en el marco del proceso 15.000, como se ha conocido en las redes sociales, Sarabia se acudió a esta cita, y estuvo reunida con los magistrados Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, designados en el caso de que habló Laura Sarabia en su declaración ante el CNE. Según se supo, la que era la mano derecha de Petro negó cualquier relación con el manejo de recursos en la campaña del jefe de Estado, de acuerdo con su testimonio, porque en sus funciones no tuvo como encargo el manejo de ingresos. A su vez, que el encargado de este asunto era el gerente de la campaña Ricardo Roa, en la actualidad presidente Ecopetrol, que al estallar el escándalo negó que a las finanzas de la aspiración de Petro hubiera entrado recursos de origen ilegal, y le salió el paso a los audios dados a conocer por la revista Semana, en los que Benedetti, al parecer en diálogo con ella, habló de los 15.000 millones de pesos que habrían sido gestionados por él para la campaña del hoy presidente, y que de acuerdo con lo que se menciona por el hombre, tendría dudosa procedencia. Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por hueva, que yo estuve allá por lo que sea. Amar a la gente, nadie me deja tirado tres horas ahí. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política. Un man que consiguió 15.000 millones y ahora, que busque toda la plata y tú lo sabes más que nadie, para que se fueran los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás. Se escuchó en el audio dado a conocer por la revista. Posteriormente, en una entrevista, el propio Benedetti mencionó que el hoy diputado del Atlántico e hijo del presidente Nicolás Petro había gestionado recursos para la campaña de su padre, pero que los aportantes, según sus palabras, no eran emprendedores. Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo con Amar el rompecabezas. Viajó a Cartagena la semana siguiente y preguntó qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos, le contó hace media. En su caso, él a un diplomático cargo que ostentará hasta el 19 de julio, envió una misiva a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, en la que les informó que se acogerá al derecho a guardar al silencio, con lo que habría que esperar que Hiro tornará la investigación en su contra.